¡Suscríbete al canal! ¿Quiénes son los técnicos? Usted lo sabe perfectamente. Relámpago, Árgenes y Atomic Boy. ¿Quiénes son los rudos? Bueno, los rudos son los mejores, sin duda alguna. ¿Cómo están Toluca? Una bellísima y brava ciudad con un gran equipo de fútbol, pero con mejor afición para la lucha libre. Allá arriba en las instalaciones está la mismísima perra brava. Efectivamente, efectivamente. Hay que decirle a ustedes que es uno de los mejores públicos de todo México. Aficionados a la lucha libre. Pero ¿saben qué? ¿Saben qué? ¿Qué le van? ¿Qué le van a los rudos? Cosa que me da mucho gusto. Lo importante es que vengan a ver este espectáculo que vale la pena. Muy bien, vamos a verlos, vamos a observarlos. El que usted ve es un hombre que viene directamente del mismísimo infierno. Y es que me pongo nervioso cuando aparece Atomic Boy, creador de la esfera espacial. Cuidado, cuidado. Se le levanta. Se rápidamente se reincorpora. Giro, giro. Un giro 360 grados. Unas tijeras voladoras. Atomic Boy de la Real Fuerza Aérea de la Academia de Alto Rendimiento Triple A. Efectivamente. Bueno, pues ya hablabas de velocidad. Atomic Boy la tiene. Tiene la onza. Tiene la forma de ir al frente. Y además hablábamos de este bellísimo público. Pero vean cuál acción. Cada acción es coreada por este público. Que con frío, con lluvia y todo. Se formaron desde temprano en la taquilla. Y aquí están con el boleto. Este boleto que es difícil conseguir en unas funciones de televisión de Triple A, Jesús. El público está obviamente ovacionando a los técnicos de mental. Regresa Toluca. Regresa con la televisión. Se hace de lado para que el mismísimo Relámpago no pueda hacer. Aunque ya logró su siguiente contacto. Parecía que iba a aplicar Black Hole. Simplemente lo deja en Clutch Line. Un antebrazo potente el que tiene Relámpago en japonés afuera semental. Pero ya llegó Mortis. Mortis aplaca a este Relámpago con testón. Hoy por hoy, hoy por hoy, Relámpago. Es una ya figura de la lucha libre. Un físico impresionante. Y además sus grandes movimientos. Mortis, Mortis. Mortis está presintiendo. Está presintiendo algo grande. Y vean nada más cómo se engalla Mortis. Gran luchador también. Buen tonelaje y grandes movimientos. Aquí no se pueden dar el lujo de tener un error. Porque al primer error, vámonos, vámonos. Relámpago. Buena hechura. Buena hechura. Este jovencito. Miren nada más. Vean nada más cómo aparece con la guillotina. En la guillotina aparece Relámpago. El público le aplaude. Feliz reaparición en las pantallas de televisión de Relámpago. Otra vez viene Atomic Boy, 18 años de edad. Ya reconocido en el medio de la lucha libre. Gracias a sus diferentes apariciones en las carteleras muy importantes de Triple A. Vean lo que pide la gente. Más emoción Atomic Boy haciendo gala justamente de esa capacidad acrobática. Se quita, se levanta, se rehace, aparece en un extremo, lo hace en el otro. Y así mismo reta a cualquier rudo, aunque este le supere en peso, tamaño, tonelaje. Es correcta esa japonesa en Toluca. Efectivamente. Y si te digo que estamos en tierra de Dios, ¿qué me contestaría? Ah, pues ese nombre de Toluca proviene de una voz náhuatl, ¿no? Que significa eso justamente, lugar de Dios. En Otomi, Sumi. Y también en Mazagua, Inbomani. Esta pareja, nada para nadie, Relámpago, Argenis y Atomic Boy, que se enfrentan a Dark Dragon. Al Mortis, que es ya muy querido, y hace mental. En tijeras voladoras, muy bien, Argenis. Que ha sido de los que más han evolucionado en los últimos dos años. Y se ha ganado justamente, carteleras de televisión. Se va Mortis, bien por esas tijeras. Argenis toma el espacio, tiene entonces la oportunidad, semental. Se rehace y se suma al ataque. Ahora simplemente lo torea, le dice, ole, ole, semental. Y se lo podía llevar, pero la fuerza, la fuerza que es justamente su arma de semental. Así responde, ya lo bajaron. Y entonces, en este otro extremo, está Mortis. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Increíble. Este hombre se fue a la vida. Con todo, con todo, con todo, se fue. Y se lo llevó. Estos son los hombres que dan la vida, que arriesgan en cada momento. Para ellos no hay otra cosa más que la victoria. Aparecen esas patadas bien conectadas. Esas patadas encascadas que son culminantes para Atomic Boy. Hoy, con diferente color en su traje, vemos volar a este impresionante Dark Dragon. Habitualmente usa uno en color negro, ahora en rojo. Tijeras espectaculares. Y un poco más allá, relámpago, le avisa al público, tomen la foto. Porque voy a volar semental. Toma más terreno. ¡Ah, qué tornillo! Los rudos también lo hacen. Los rudos también pueden. Los rudos son los mejores. ¡Semental! Bueno, así como los mejores, como los mejores están por verte. Oye, qué tornillo tan espectacular. Estoy de acuerdo. Imagínate nada más. Pero no es mortal. Pero piensa un poco, Andrés. Imagínate el tamaño y el peso que tiene ese mental. Hacer este movimiento requiere de mucha práctica y mucha valentía. Yo le aplaudo. Yo le aplaudo, pero sigo insistiendo. No es definitivo. Tuvo buenas hechuras. Nunca la piensa. Creo que ahí es donde le come el mandado momentáneamente. Porque él sale con todo disparado con ese tornillo. Así como tú lo narrabas en su oportunidad. Ve nada más a este hombre que anda de rojo. Eso, eso. Mira la guillotina. La guillotina. Y ese es el público. El bellísimo público del Estado de México que nos acompaña. ¿Tú recuerdas a dónde se hacían las funciones de televisión en Toluca? Sí, cómo no. Cuidado, ahí viene el relámpago. ¡Qué patadas impresionantes! Y ahora se multiplica para atacar a ese mental. Que no va a permitirle nada, ni un pedacito de terreno. ¡Ah, muy bien por el dragón! El dragón imperial da dragón. Golpean a relámpago. Y ahí están los técnicos fuera de combate. ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¿Saben qué? Simplemente es una mera pausa. Es una pausa. Usted no haga caso de lo que escucha. Porque miren, para ganarles se necesita más. Vean nada más esta rapidez. Se quitó dos marcas, dos marcas pegajosas. Y aquí me parece, me parece, ¿sabes qué? Jesús es faul. Eso no es faul, no es faul. Y es un castigo al estilo de los rudos. Primero el salto y después clavando dos estacas a la entrepierna. Atomic Boy le cortaron las alas a las águilas. Lo sabe Dark Dragon. Lo sabe Morty Semental. Escucha a la gente. Está con lo rudo. Tú sabes que estás en una aduana completamente ruda. Es cierto. Pero por eso se crecen al castigo. Y aquí me pareció en primera instancia también faul. Faul. Y aquí cuidado. Don Pepe Tropicasas. Es momento que usted descalifique. Ganar con descalificación. Creo que también, también viste. Deberías estar tranquilo, Andrés Maroñas. Cuando está Pepito Tropicasas en el cuadrilátero. Sabemos que la justicia va a ser el ingrediente de principio a fin. Esto es parte de lo que merecen los caballeros que se suben y enfrentan a los rudos. Primero le atiza Mortis. Luego lo hace Dark Dragon. Al final Semental preparan un triple castigo, triple suicidio. ¿Qué le van a hacer a Argenis? Se equivocan y se llevan a Mortis. Claro, claro. No hay que confiarse de los técnicos nunca. Híjole. Ah, miren, va. Duelos, vuelos, excesos desde la tercera cuerda. La situación es completamente diferente. Los técnicos aguantaron, aguantaron. Y ahora relámpago, relámpago. ¡Oh, aquí lo vemos! Vean nada más. Este mortal bellísimo. Un mortal hacia atrás. Se suspende en el aire. Vale la pena ver ese lance. Y ahora sí, los que están en peligro son los otros, los rudos. Aquí tendrán que trabajar ya marchas forzadas para que se queden con la victoria. Viene el conteo de Don Pepe Tropicasas que va en 12. Va a 13. Vean nada más la repetición. Bien relámpago. Y qué decir los tres. Los tres se fueron al abordaje. Bien, Argenis y Atomic Boy. Bueno, pues aquí se fueron perfectamente. Bien amalgabados. Y aquí, ¿qué te parece este? Ve, ¿esto qué es? ¿No vas a comentar nada al respecto? Ah, tranquilo, tranquilo. No te pongas nervioso. Uno, dos, uno, dos. Gracias. Gracias, Don Pepito, por ser tan claro. Y fíjate la posición de Pepito. Qué importante es que cuando venga el conteo, el referee esté del lado de donde pueda el luchador que va a ser rendido, que lo escuche. Vaya, hay que estar cerca del oído del hombre que va a ser rendido. ¿Te fijas la experiencia de Pepito? No, es tremendo. Por eso es miembro honorario del Salón de la Fama, triple A. Aquí viene Argenis y Mortis. ¿Qué van a hacer? Este muchacho ya nos mostró que puede hacer cosas realmente para salir de cualquier problema. Se acaba, eso se acaba. Argenis, 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 Argenis. Tiene la victoria. Ahí está, ahí está. Hablaste mucho, mucho durante esta lucha y aquí está el resultado. Simplemente así lo podemos resumir. Vaya entrega de los luchadores técnicos que saben cazar a la presa, que saben llevarlos. Y a través de Televisa Deportes, lucha libre, triple A, con esta victoria.